El escolta de los Houston Rockets superó también a Anthony Davis en la carrera por convertirse en el mejor jugador de la temporada regular. El escolta estelar de los Houston Rockets James Harden consiguió su primer galardón de jugador más valioso, MVP, de la NBA en recompensa a una excelente temporada regular, que le permitió superar a la figura de los Cavaliers de Cleveland, LeBron James. La barba, de 28 años, se presentó a la segunda edición de la ceremonia de entrega de premios de la NBA, celebrada en el Barker Hanger de Santa Mónica, California, con gafas oscuras y un traje de flores y figuras negras con fondo blanco que no dejaba a nadie indiferente. Harden no pudo llegar a las finales de la NBA, porque su equipo cayó ante los posteriores campeones, Golden State Warriors, pero como esta galardón se refiere únicamente a la temporada regular, sus números superaron a los de James Capps y los de Anthony Davis, a la pivot de los Nueva Orleans Pelicans. El base y escolta de Rockets terminó la campaña regular 2017 a 18 como el campeón anotador, promediando 30,4 puntos, mientras lideraba a su equipo a un récord de la franquicia de 65 victorias. La estrella nacida en Los Ángeles se convierte así en el tercer jugador en la historia del equipo de Houston que lo consigue, después de Moses Malone y Hakim Olajuwon. Gracias a todos los que me ayudaron a conseguir este premio, especialmente a todos los compañeros del equipo y a una organización que siempre me ayudó, como lo hizo mi familia, especialmente mi madre, destacó Harden, tras recibir el premio de manos del comisionado de la NBA, Adam Silver. La elección de Harden como ganador de este galardón le convierte en el tercer jugador que formó parte de los Oklahoma City Thunder que lo consigue, después de sus excompañeros Kevin Durant, hoy en los Warriors, y Razer Westbrook, único que permanece en el equipo. Harden fue el cuarto jugador en la historia de la NBA que promedió al menos 30 puntos por partido y ayudó a su equipo a 65 victorias, uniéndose a Stephen Curry, Warriors, Michael Jordan, Chicago Bulls, dos veces, y Karem Abdul-Jabbar, Los Ángeles Lakers. Harden superó a James, de 33 años, a quien se le negó su quinto trofeo de MVP pese a lograr promedios de 27,5 puntos y su récord personal de 9,1 asistencias y 8,6 rebotes mientras jugaba en los 82 partidos de la temporada regular por primera vez en su carrera. El tercero que luchaba por el premio, en su caso por primera vez, fue Davis, que al quedarse sin la ayuda del pivot, titular de Marcus Kusin sufrió una grave lesión en el tendón de Aquiles, surgió con su mejor rendimiento y estableció promedios de 30,2 puntos, 11,9 rebotes, 3,2 tapones y 2,0 recuperaciones de balón desde el 28 de enero. Otros ganadores de premios fueron el australiano Ben Simmons de los Sixers de Filadelfia, que ganó el de novato del año, mientras que Duan Kassi, ahora técnico de los Pistons de Detroit, se llevó el de entrenador del año por su labor en Toronto Raptors, y el pivot francés Rudy Gobert logró el de jugador defensivo del año. El escolta Locke Williams, de Los Ángeles Clippers, fue el ganador del premio de sexto hombre del año, y otro escolta, Víctor Oladipo, de los Pacers de Indiana, recibió el del jugador que más progresó durante la temporada regular en comparación con la anterior. Los leyendarios Oscar Robertson y Dikembe Mutombo, miembros del Salón de la Fama, recibieron los premios a toda una carrera y el Sayer Strong Award, en honor del reportero de televisión Craig Sayer, que falleció tras una lucha ejemplar contra el cáncer, respectivamente. Gracias por ver el video.